Pero esa política ni siquiera rozó las políticas del kirchnerismo. Plantear eso en un documento ahora, derrotado en elecciones, cuando estamos con lo que se va a discutir próximamente es nuestra integración a la Alianza del Pacífico, cuando se está destruyendo el Mercosur, cuando hay apertura de la economía, entrada de capitales, golondrina, etc., me parece que es estar mirando una película equivocada. Por supuesto que eso queda como una gran aspiración, es la aspiración que estaba en los famosos programas de Huerta Grande, La Falda, la Secretaría de los Argentinos, pero queda para el momento de la ofensiva. La hora hoy es una hora de resistencia, es eso, es ampliar el nivel de resistencia. No vamos a incluir ahora una cosa... Ni siquiera pudimos llegar a discutir con nuestro gobierno. Bien, quiero tomar la intervención de Héctor Poyese, porque me pareció seria, pero para marcar unas diferencias que no... En primer lugar, nosotros, y habrá que ver a quiénes lo consideramos nosotros, en América Latina, al revés de lo que afirmó Poyese, perdimos toda la vida en las elecciones. O sea, en Chile, Alende perdió toda la vida en las elecciones. La ganó una vez y fue una minoría, y cuando lo echaron era todavía una minoría y probablemente podría haber perdido las elecciones con la alianza del Partido Demócrata Cristiano, etc. En Venezuela, los adecos y los copellanos ganaron toda la vida en las elecciones. En Brasil también, en Brasil, salvo el interregno de Goulart, digamos, la derecha ganó y Lula perdió varias elecciones hasta el momento en que la ganó. En Uruguay, blancos y colorados se alternaron siempre hasta que apareció el Frente Amplio. O sea, que esta experiencia no es nueva. Ahora, en el país está el fenómeno del peronismo y efectivamente desde la caída del peronismo siempre fue la posibilidad de que el peronismo ganara y siempre estuvo ahí para ganar. Pero también es cierto que ganó con Menem y que Menem hizo la política. ¿Quién ganó? ¿Ganamos nosotros? Fuimos nosotros los que ganamos con Menem. Y cuando una parte del peronismo rata, porque, digamos, estaba encabezado en ese momento por el que era gobernador de Mendoza y que ahora es un macrista conmotado, ¿cómo se llama? Bordón. Bordón, el famoso Bordón, el famoso Bordón. Se separó del Menemismo y salió a la Unión Cívica Radical. Ganamos con De la Rúa. ¿Ganamos con De la Rúa? No, la primera vez que ganamos fue con Néstor Kirchner. Yo puedo decir que gané porque lo apoyé desde antes de las elecciones, pero, digamos, muchos de los que están acá seguramente no lo votaron porque ganó con el 22% de los votos. Fue una sorpresa. Tampoco ahí ganamos, digamos, y éramos imbatibles. Y todos sabemos que hubiera ganado Reutemann si no hubiera visto cosas. La carpeta que le mandó el tío Caldo, el Caldo, le mandó por el sobrino la carpeta. El Caldo. Entonces, digo, nosotros la experiencia de remontada, entonces lo que nos tenemos que plantear es cómo hacemos lo que hemos hecho muchas veces, que es afinar. Es decir, lo que sí es cierto es que pudimos volver a ganar y ganar cuando mejoramos la propuesta y cuando mejoramos el proyecto. Ganó el Frente Amplio, Lula repitió. Por eso yo creo que vamos a volver, si somos capaces de poner un proyecto a la altura de esos que ganaron, no negociando por el 50%, no la unidad del Partido Justicialista, no la unidad de las tres EGT ahora que han demostrado ser lo que son, digamos, con esto de la ley, pero mucho antes, un sindicalismo empresario, un sindicalismo que soluciona problemas de millones de pesos en los clubes de fútbol y que está dentro de la discusión de ese paquete que incluye la FIFA, la televisación, etc. Yo creo que nosotros vamos a volver y vamos a ganar si somos capaces de hacer la unidad y bancarnos ahora la pelea en el desierto con aquellos que pueden poner el proyecto en el nivel que este se dejó. Y a partir de ahí, ese proyecto es el kirchnerismo, ese proyecto lo encarna la CTA y lo encarnan todo lo vivo del kirchnerismo que está por ahí, de la cámpora en adelante, con todos sus errores, con todas las culpas que tienen por la pérdida del gobierno, etc. De esos lugares que vamos a volver a ganar y ese es el lugar desde el que siempre se ganó. No se ganó, digamos, Lula ganó siendo más PT y más Lula y perdió cuando casi quiso dejar de serlo. Y Salvador Allende ganó siendo Salvador Allende, perdiendo una elección, dos elecciones, tres elecciones y hasta finalmente llegar a ganar. Por eso tampoco coincido con la propuesta de Héctor, quien respeto y aprecio, con el hecho de que lo nuestro sería ahora entrar en una conversación con todos los otros espacios. Para mí esa conversación tiene el riesgo de una disolución, porque nosotros no tenemos nada de dónde hablar hoy, porque hace cuatro o cinco meses que no escribimos una letra. Entonces, la intervención, el diálogo de carta abierta le tiene que proponer a los otros sectores es escribir una carta, definir una posición y desde esa posición poder dialogar como lo hicimos siempre. Si no, no hay diálogo posible y lo que hay es la posibilidad de la disolución. En este camino, quiero alertar que no coincido tampoco con el optimismo expresado por Josame de que prontamente la gente va a entender, no. La gente con el menemismo también era evidente que se caían los empleos, que se cerraban las fábricas, las negocios, y sin embargo Menem siguió ganando elecciones en el 95. Y hubiera vuelto a ganar si no le hubieran puesto la cláusula de que no podía repetir casi seguramente. O sea, la conciencia es una cosa, de lo que se llama la gente, es una cosa muy plástica. Está la memoria del kirchnerismo, yo creo que nosotros tenemos que pelear, que esto es una memoria muy fresca, que hay una enorme militancia. En ese momento no la había, pero no nos hagamos ilusiones. La entrada importadora en un primer momento es como la morfina, y lo que había dicho antes, y la entrada de los capitales también. Esto es como para charlarlo más, ¿no? Quiero terminar con un aviso. Sí, es un aviso. El día 9 de julio, una compañera muy destacada del ámbito de la cultura y que la mencionó también Héctor, que es Liliana Herrero, que es una persona que está cumpliendo hoy un papel, Liliana Herrero, que está cumpliendo un papel muy importante en la pelea cultural, al frente, creo yo, del grupo de artistas que son hoy, una referencia en esta resistencia, una referencia muy importante, también es muy importante por la visibilidad que tienen, por su prestigio, por su popularidad. Bueno, el 9 de junio se tira la pileta y organiza una actuación, o le han organizado, de junio, de junio, no es de junio, no, no es de junio, perdón, no es de junio, y no casualmente la fecha, porque la fecha es una fecha que todos recordamos, ¿no? Bueno, entonces, en esa fecha, en el ópera, va a hacer una presentación, y yo lo que quiero es recordárselo a ustedes, decirles que sería muy importante que todos participemos, y quería pedir a ver si le podemos mandar la publicidad, de que ella va a estar, por el correo de carta abierta. Me parece que es muy importante porque va a ser un acto de resistencia, va a ser un acto para enviarlo y para que la gente lo pueda reenviar a otra gente. Va a ser un acto muy importante de resistencia, va a ser un acto con presencias muy importantes, y creo que la fecha del 9 de junio también lo merece, y está elegida no por casualidad. Gracias.